Un día me quedé despierto a las 7 de la mañana y no quise grabar porque si no me iban a regañar mis papás y luego pues... ...hace mucho que quería que la pina. A ver, no viene mi piel. No, mi piel, vamos a esperarnos a que venga. Y esta cámara está... ...déjame la limpio. Y esa cámara está... Se dio un disparate. ¿Sabes? No he podido contablar una conversación con más personas. ¡Au, asco! ¡Au, asco! ¡Au, asco! ¡Ay! ¿Au, asco? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Va a acabar de pasar un castillo! Y después de seguir por la ruta, lo tuvimos que bajar y echar al pájaro. Y por eso en el otro video yo estaba... ¡Adiós! ¡Adiós!